Hola a todos, aquí estamos con una nueva partida de Skywars Y bueno, pues estamos aquí viendo a ver como nos va Ya elegí el kit de tanque Que es el que voy a estar eligiendo por estas veces Y bueno, pues nada, vamos a ver como nos va Estoy usando de nuevo el micrófono de siempre Y dicen que está Burst Gamer, no lo sé Está super saturado el servidor, está a más de 3000 Porque es muy temprano Y bueno, pues voy a jugar este escenario de Pokémon Que la verdad me gusta mucho Y vamos a ver como nos va Que el Pokémon vaya un poco mejor esta vez Aquí como ven, tengo el kit de tanque Que te da toda la armadura de hierro Vamos a ver si podemos matar a unos cuantos Bless Gamer, ¿quién es Bless Gamer? Y bueno, pues creo que solo me dieron un cofre Ok, aquí está el otro Unos pantalones de diamante Ok, ahí tengo Tengo arco y dos flechas solamente Ok, vamos a agarrar esto Bien Perfecto Ok Ok, me quieren hacer flechas Vamos a ver Ok, vamos a ver si podemos matar a alguien Y bueno, pues voy a bajar Ok A ver, vamos a ver si podemos matar a alguien por acá arriba Tengo lava Con la lava es muy fácil matar a los que están armados de diamante Por eso Siempre la tengo a la mano Y vamos a ver si puedo matar a este de acá Flecha Otra, otra Perfecto Waskies, les doy súper recalcamos Ok, vamos a ver si podemos agarrar un poco más de bloques por aquí Ok Vamos a agarrar de cuarzo Me lanzan una flecha Me disparan Ok Por aquí Me disparan Ok Ok Espera Feliz Ok, vamos a Ok, vamos a ver si podemos Hacer un puente por acá Para ver si podemos ir a esa pokebola Que es el que acabo de matar Rápido Me la juego Como Como Oh mira Tengo dos manzanas doradas Ahorita las voy a usar Ok, un arco Aquí están todas las cosas De esa personita Ok, tres etaflones Voy a bajar a ver si hay algo por acá abajo Un casco De diamante Pescado Ok Vamos a ver si no nos llegan por atrás Dos de lava Hay un tal Hay un tal Bless Gamer En la partida Una copia de De verse Gamer Quizá Vamos Parece que hay uno escondido por ahí Ahí viene 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 Muere Muere Joder Aaaaa Joder Bien Ok, hicimos una especie de Zeta Vamos a dispararle ese de que aquí ya Me está frustrando Pum No le di Ahí Cuando se oye la campanita es cuando le di Ah Vamos a usar una manzana dorada Joder Entre dos me cago en todo A ver Me cago Bullying Déjeme hacer el bullying Ahí está Vamos a ver si podemos matar a ese que por ahí Que me Ya Ya Me cago en todo A ver Ahí viene 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 Es que joder Que son esos dos Que me quieren asesinar Quieren hacerme bullying Porque yo También estoy de diamante Siempre me tiene que pasar esto Me encierran dos Me cago en todo A ver Me cago en todo Me cago en todo Ah Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Eh Pues al parecer no estaba Versgamer Un tal Blessgamer Eh Pero bueno Pues Esta ha sido una partida Muy fail Con estos dos Team Que me acaban de asesinar Que creo que no son Team Vamos a ver Que pasa con ellos Matense Parece que ya solo Quedan Esos dos Ah por allá Creo que ya se murió El que me mató Por ahí hay uno Y el otro Que está haciendo el puente Está aquí Pero bueno Esto ha sido todo Aquí lo dejo con este pato Espero que les haya gustado Y no olviden dejar su like Comentar y suscribirse Y hasta la próxima Pantallazo Hasta la próxima Adiós Chao Captura Captura Wee Chao